Y esto va para mi princesita, Karina Mateo, de parte de su gran amor, César Santos, en Capaz, 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 La Puebla. Escucha, I love cumbia. Y para que la estrenen, el impregnante del sabor, un sonido escandaloso, en Taras, Guadalajara, de parte de la Puebla, Cosa. Y el cañón se va para la presentación de los preciados yoguis y las escandalosas de su madre. Y lloré, cuando la pique se marchaba, tomo poder, que su decisión cambiara. Aún bien mi amor, en un mar lleno de lágrimas, un áufrago, una pasión que terminaba. No le hago el mar, quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor, la selva mandó y no debes saberlo, por eso voy, a besar tus labios, mientras lloro por mi amor. Mi corazón, supe la pena, pero no hace silencio, porque compró, el amor que me daba cada cáncer peso. Y este es un poquito más, para el inalcanzable, Cherqui, y la organización triunfador de la cumbia, en el Molino, Sacafuax, la Puebla. Y para que la baile, Tony García, y la organización 251, en su segundo aniversario, el Mexicapa. Aún bien mi amor, en un mar lleno de lágrimas, un áufrago, una pasión que terminaba. No le hago el mar, quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor, la selva mandó y no debes saberlo, por eso voy, a besar tus labios, mientras lloro por mi amor. Mi corazón, supe la pena, pero no hace silencio, porque compró, el amor que me daba cada cáncer peso.